El 24 de octubre del 2007, mediante el decreto supremo 29.318, nace Boliviana de Aviación, BOA. En febrero del 2009, obtiene el certificado de gran operador aéreo RAB-119, ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, para posteriormente obtener el permiso de comercialización por parte de la Superintendencia de Transporte. Es así como un 30 de marzo del 2009, Boliviana de Aviación vio inicio a sus operaciones aéreas comerciales regulares en el eje troncal del país, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En vías de integración nacional, ese año inicia las operaciones a la ciudad de Tarija, Sucre y Covija. Somos una empresa con grandes deseos de apoyar a la integración del país, al desarrollo de cada región. Democratización del servicio de transporte aéreo, además de incentivar la producción nacional. En 2010, los altos índices de migración en Bolivia nos motivaron a inaugurar nuestras rutas internacionales con vuelos regulares a las ciudades de Buenos Aires y Sao Paulo, buscando unir a las familias bolivianas. El 2011, en busca de desarrollo económico y productivo, se inician operaciones regulares a la ciudad de Lima y los trámites para la operación a las ciudades de Caracas y Cuba. Estamos trabajando en nuevos destinos internacionales, pensando siempre en mejorar y facilitar la integración comercial en busca de bienestar y progreso para los bolivianos. Gracias. Gracias.